hola comunidad espero que estén todos bien antes de ir a la descripción del vídeo le quiero recomendar ver y escuchar todas las ciudades y déjenme la caja en los comentarios si quiere que lo salude en mi próximo vídeo junto también de qué contenido quiere que suba así que empecemos y antes que se me olvide recomendar mi canal recomendar mis vídeos para así puede llegar a más usuarios y en esta oportunidad le vengo a traer y les comentaré un poco de qué trata esta nueva serie de animación de la plataforma de disney plus disney plus es el servicio de streaming ideal para todo fan de star wars y nos ofrece desde las películas de la trilogía clásica hasta los estrenos más recientes como la serie de mandalorian protagonizada por pedro pascal y el día 4 de mayo popularmente conocido como el día de star wars ya que siempre hace el lanzamiento de su franquicia y ese día llegarán miniseries al catálogo tales como la que le estoy trayendo el día de hoy que es aventuras de jóvenes jedi y la segunda temporada de star wars vision y volviendo a la signosis de aventuras de jóvenes jedi veremos que está ambientada en la época de la alta república y cuenta la historia de y los tres son aprendices enviados por el maestro yoda para entrenarse en el templo yeda situado en el planeta teno bajo la tutela del maestro sia juntos se embarcan en grandes aventuras a bordo de la nave pilotada por habilidos a nash y su droid rj 86 y mientras aprenden sobre la fuerza ayudarán a los que se encuentran por el camino se enfrentarán a piratas y conocen criaturas exóticas como también descubren el valor de la verdadera amistad durante el desarrollo de esta serie aventuras de jóvenes jedi edad es la primera serie de star wars creada para preescolares y el equipo creativo no dejó de pensar en cómo esta serie podría ser el primer contacto de los pequeños con un mundo más grande y su primera vez aprendiendo sobre el infinito potencial de la galaxia de star wars explicó jay guau productor ejecutivo de la nueva serie de animación en un comunicado oficial así que no te pierdas el estreno de este nuevo lanzamiento de disney que contará con 25 capítulos bueno amigos un poco lo que veremos y espero que sea de su agrado y también le quiero invitar a unirse a mi canal de telegram y acá ya estaré posteando mis próximos vídeos o informando los enlaces preparados comunidad recuerden dejar en la caja de los comentarios que vídeo quieren que suba como también alguna sugerencia saludos y nos vemos en un vídeo nuevo chau